En el Hotel Villa del Sol se llevó a cabo la firma de la Alianza Público-Privada de Camarón y Cultura para el Distrito de Tumaco, un proceso que va a fortalecer este importante sector a través de la presentación de iniciativas que tengan un impacto positivo e impulsen el desarrollo de sus miembros y el de sus familias. Hoy estamos firmando la Alianza Público-Privada de una de las apuestas productivas más prometedoras del municipio de Tumaco, histórica y de futuro, que es la Alianza Público-Privada para el Camarón. Es primero unir esfuerzos, este tema no lo vamos a sacar adelante ni en el Camarón ni en ninguna apuesta que haga Tumaco si no lo hacemos todos los actores que están involucrados, el sector privado, el sector público encabezado por todo el equipo liderado por la Alcaldesa, el Secretario de Agricultura, la Cámara de Comercio por parte del sector privado, los productores pequeños que son aquellos donde vamos a hacer el mayor esfuerzo de la Agencia de Desarrollo Rural, los compradores, comercializadores, las universidades como la Universidad Nacional y en fin, todos los actores que están en la cadena unidos en esta alianza para mirar las restricciones, los problemas, los cuellos de botella y poder tener unas apuestas conjuntas, no solamente de acciones, sino de plata para sacar adelante esta apuesta. El A4 Alianza Pública-Privada que se firma, ya se ha firmado la de Cacao, la de Coco, la de Yuca y hoy, 23 de marzo, estamos realizando la firma de la Alianza Pública-Privada del sector Cámara de Comunicultura. Lo que nos va a permitir fortalecer este importante sector, presentar en el marco del APP iniciativas que permitan generar un impacto no solo en Tumaco, sino en la costa pacífica y buscar el desarrollo de las capacidades, no solo de los beneficiarios, sino de cada uno de los miembros de la familia de ellos. Y esto es lo que busca nuestra alcaldesa, la doctora María Misenangulo, poder apostarle a toda esta iniciativa que nos permitan seguir generando empleo en nuestra bella Perla del Pacífico. Y cada uno con sus propias competencias uniéndose hacia un objetivo común, ahí está la fuerza.